Música Bueno Bueno Amor, ¿qué onda? ¿Te estoy esperando? Esperarme para aquí Ya no quiero saber nada de ti Música A partir de hoy Todos mis sueños anhelados En deseos quedarán todas las notas, esas canciones Donde hablé de soledad Ya no las escucharás A partir de hoy Secaré este llanto con mi orgullo Y fingiré en amarte más, aunque por dentro esté muriendo Por volverte a encontrar Entonces no habrá marcha atrás A partir de hoy El tren se marcha, el tren se marcha y la estación se quedó atrás Llena de recuerdos, de tristezas, sin felicidad Esperando el día de hoy Que tu amor, te vuelva realidad Tan solo de pensar Que tu amor a mi corazón, que tu amor a mi corazón Que tu amor a mi corazón no le pertenece Crece más la angustia de saber Que lo haces por otra ilusión Pero dime ¿Cómo le digo a estos ojos que no volverán a ver? ¿Cómo arranco de raíz la pasión que dejaste encendida? ¿Cómo? Dime cómo A partir de hoy No habrá caricias ni abrazos Que lastimen más Que ganó con besarte Si no lo sientes ya Déjame morir atado aquí A mi soledad A partir de hoy El tren se marcha y la estación Se quedó atrás Llena de recuerdos, de tristezas, sin felicidad Esperando el día en que el amor Se vuelva realidad A partir de hoy Debo asignarme en pensar Que ya no eres mío Debo fingir que no me duele tu partido Aunque por dentro mi corazón Y mi flor me diga No la dejes Lo aceptes Esta despedida Nieto No vale la pena A mí me hizo lo mismo La dejes No la dejes No la dejes No la dejes La dejes